¡Ja ja 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 ja! Y para los que no creían que esto iba a suceder, por fin tenemos un nuevo Money Divine 2020 donde vemos personajes de Dragon Ball a su debut para tener una oportunidad de brillar en el canal Ahí tienen a Zamasu con el gran D, no te mueras por favor, ten Y tenemos también al maestro Roshi enseñando una lección al hijo de Vegeta Y por otro lado Freezer, no, 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 no es Freezer, es Frost Yendo con Nappa, Nappa si, ya estoy cansado de haber sido el sirviente de Freezer Y no quiere hacer lo mismo con alguien de la raza, de los demonios del frío Y miren lo que hace Bills, y dando a sacar la cabeza a ese Gohan que está hasta el culo Cualquier o menos Gohan, cualquiera menos Gohan es el lema del video Está muy feo el Gohan, pero bueno, no hay otro, así que teníamos que usarlo A nada, ahí está ¿Quién creen ustedes en los comentarios que se lleva la victoria en este combate? ¿Será Tenshinhan? ¿Será Zamasu? ¿Será Roshi? ¿Será Gohan? ¿Será Napo? ¿Será Frost? En los comentarios pueden ir diciendo de su favorito A ver, muy bien lo que hace Bills rápidamente se chinga Gohan El dios de la destrucción en tierra de cabeza al hijo de Kakaroto Bueno, el Dragon Ball Super Gohan es un mequetrefe, así que le den su lección, no es por todas Uy, ahora le van a RKO, un RKO divino, un RKO divino del dios Bills El dios de la destrucción, ha destruido a Gohan Y me sorprende que Tenshinhan viene con quien está peleando Tenga Le da una paliza a Zamasu Y se da cuenta que está la escalera en medio del ring Pero ahí está Bills dando lección A todos están dando una lección Bills, eh Un solo golpe mandó noqueado a Tenshinhan Y no era para más El nivel de pelea es muy diferente Una diferencia abismal Con Gohan bueno también, pero al menos un golpe le podrá dar, yo digo Por otro lado, tenemos la experiencia del gran Roshi Que ya ha ganado anteriormente un torneo de artes marciales Aunque ahora Trunks, bueno Le dice que ya no es momento de seguir peleando Que su tiempo de gloria ha pasado hace mucho tiempo Y ahora la juventud divino tesoro está de parte de Trunks Que ya tiene y se hace con la escalera Buscando lastimar a los oponentes Para tener una oportunidad de escalar tal vez Hacia el maletín Que dará al ganador de este combate Una oportunidad de pelear contra el cerdito Más tierno de toda la compañía El cerdo araña Que mucha gente odió el reinado del cerdo araña Pero no le queda de otra Ahora queda admirar Uy, un Kamehameha rápidamente para Frost Maestro Roshi El creador del Kamehameha Es el primero en aplicar su finisher Pero yo creo que Roshi no tiene el nivel de pelea suficiente Y ese Kamehameha No ha sido suficiente para lastimar a Frost ¿Qué opinas del nuevo juego de Dragon Ball Z Kakaroto? Se ve muy bien Algo que todo el mundo ha querido hace tiempo, ¿no? Un juego de aventura de Dragon Ball Que le pueda mover en el mapa tipo Naruto Trunks Se chinga a Frost Uy, el pedigree Lo le doy de su tío Digo, de su padre, Vegeta Pero Frost Le esquiva Lo revierte Y, bueno Lo deja con los tres cosechos a Trunks Y no contento con ello Frost es despiadado Le rompe las piernas a Trunks Y Zamasu se lo chinga Enikin Ni si cuenta se dio Zamasu Que estaba Frost por ahí Ahora el Gran Nappa Busca altura el Gran Nappa Tiene que salvar al hijo del príncipe Nappa Nappa tiene que ser el niñero de Trunks en este combate Luce muy bien este Nappa, ¿eh? Y la primera vez que se enfrentó Gohan con Nappa Gohan era un pequeño mequedrefito Ahora ya es grande Y es una revancha de Gohan contra Nappa Que Nappa Se está empezando a servir con la cuchara grande Y cuidado con Frost Que ya puede ser el primero en agarrar el maletín Él lo hizo Lo ha agarrado Pero podrá sacarlo el Gran Nappa No se lo permitirá Chequillo ignorante ese maletín Que es el Gran Nappa Ok, castiga a Frost Y le prácticamente ayuda Uy, los pelados de Bruiser Hacen su unión, ¿eh? El Team Calvo Oh, aunque lo chingan La unión fue fin Pero no duró Ni siquiera un segundo Porque lo parte en dos Nappa con esa lanza Tenshinhan Está bueno el combate, ¿eh? Hay alianzas Hay traiciones Ahí está Nappa Miren, traicionado Uy, no, jodas Tendrá que venderse nada más Nappa Tenía que recibir el Pedigree de Trunks Era niñera de Trunks Y no puede lastimar Al hijo del Príncipe Bueno, tuvo que recibir nada más El Pedigree Ok, ahora Uy, men, Tenchinkan afuera del ring, ¿eh? Tenchinkan preparándose Para aplicar un finish Y que deje fuera de combate a Frost Y lo hace Pero Frost Lo revierte Demonios ¿Quién creen ustedes Que va a ganar? ¿O quién quieren ustedes Que gane la lucha? El Gran Bills Haciéndose con la escalera Pero es muy pesado Es muy grande Es muy fuerte Zamasu Ahí se nos ama aquí, ¿verdad? Aún nadie ha podido Uy, miren lo que hace Freeze Miren lo que hace El maestro Roshi, huevón La nueva técnica De Roshi para Nappa Está feo Freud Veo que está igualito Frost, ¿ah? Uy, Roshi Miren lo que hace Roshi Tiene el camino despejado Roshi lo sabe Ya los años de experiencia Les dice Que tenía que dejar De despejar Y ir por el maletín Nappa nuevamente Salva O prácticamente interrumpe Que el maletín Ya sea liberado De esas Uy, Tchigar Lo agarra el Roshi Y lo caga, huevón Ahora Gohan Ah, bueno Ya está Se está Se estaba acomodando Para aplicar un planchazo En lo más alto Pero luego Cambia de plan Ceres, ¿eh? Bills Busca altura Y se chinga Tchigar Por otro lado Drone Le rompe las piernas A Goha Para que no pueda Uy Y no contento Con eso Le rompe la espalda A Frost Cuando estaba a punto De aplicar un finisher A Zamasu Es la verdad Muy difícil De predecir Quien puede Llevarse el maletín Pelean muy bien Todos Y miren lo que hace Trunks Regala pedigree Por aquí Regala pedigree Por allá Bueno Está luciéndose Trunks Con los finisher Ahí está Busca altura Para que No entiendo No entiendo Para que se fue Al esquinero Wow Para cagarlo Obviamente Y miren a Frost Así de se pasar Como niño bueno Nadie Se está dando cuenta De que Frost Puede llevarse el maletín Hagan algo Por favor Que se lo lleva Huevones Y se lo llevó Que cagada Y se lo llevó Huevón No que el combate Iba a durar un pincho Duró Duró 10 minutos Más duró Descargar a los personajes Más duró Decidirnos Quien pelearía En este Money in the Bank Que lo quebró La lucha Ahí está amigos El ganador Del Money in the Bank Frost Pero que les parece Hacemos algo Para que sea Más difícil La próxima Defensa titular De Spider-Home Hacemos una revancha De este Money in the Bank Para que el próximo combate Sea una triple amenaza De acuerdo Ahora que Si Frost Vuelve a ganar Y no le queda De otra Se ganaría Solamente un 1 vs 1 Contra el Cerdo Araña De acuerdo La gente no está de acuerdo La gente esperaba O de repente Si hubiera estado De acuerdo Si la pelea Había dado unos Cuantos minutos Más Acabó muy rápido Así que Necesitamos Una reafirmación De que Frost Merece La oportunidad Titular O Necesitamos Un nuevo Oponente Más Para que la lucha Sea una triple amenaza Y el Spider-Home El Cerdo Araña Tape bocas Si Yo creo que Si el Cerdo Araña Gana su triple amenaza No quedará de otro Que sus estúpidos Retractores Empiecen a amar Al Cerdo Araña ¿Qué dice? Apuesto un millón De pesos De que Es Freezer Disfrazado Dice Let's go Nappa La gente quiere Que gane Nappa ¿No? Yo creo que Nadie Estaba esperando Que ganara Frost En la pelea anterior Bill Bill Se da cuenta De que Tiene que acabar Con Frost Para que No vuelva A llevarse El maletín Y bueno Eso estaría genial Oh Entierran De pelada Entierran La calva De Tenchinkan Con una Garra invertida Buenas Saludos Desde Perú Para Yisukri Miren lo que hace Bill Está durmiendo En medio del ring ¿Por qué? No entiendo Ahora Zamasu Ni corto Ni perezoso Es el primero En buscar la escalera Pero yo creo que Bill No se lo va a dejar Tan fácil Como él cree Hace una arena De Dragon Ball ¿Y esto qué? De Daluto Cierto ¿Se acuerdan Que el año pasado Dejinkan Dominó A A Bill Si lo está haciendo Esta vez Otra nuevamente Oh Miren la derecha Y la parte baja De sus pantallas Strong vs Gohan Los hijos de Goku Y Vegeta Enfrentados Oh Estos segundos Se llaman felicidad Tenchinkan Es el primero En ganar el maletín Y si mal no recuerdo En la primera pelea Frost Fue el primero En ganar el maletín Y se lo terminó Llevando En este caso Tenchinkan Fue el primero En ganar el maletín Terminará la pelea Con Tenchinkan Llevando ese maletín A casa A ver A ver si pasa esto Sería genial Si llega a pasar esto ¿Eh? ¿Aló? Ahí, ahí, ahí Ya, ahí Ya estoy grabando Después hablamos Ok Pero ganará Beans Dice Johan Z Ojalá Bueno Vamos a ver que pasa Le entierran de cabeza Al pelado De Tenchinkan Eh Saludos para Beundertaker Para Armando Para Gamer Para Jacqueline Romero ¿Quién creen Que gane la vict... ¿Quién creen Que gane la victoria? ¿Qué mierda es eso? Bueno ¿Quién creen Que se ve la victoria? Quise decir A ver Saludos para Rezac Júnior Para The Undertaker Napa Está jateando Dice ¿Por qué dicen eso? No entiendo Está gordo Dice Ni siquiera Ni siquiera me veo Eyloan Esperemos Que gane En la triple amenaza De WWE Miren a Gohan Uy El F5 De Gohan Y rápido Ve noqueado A Bills Y ahora es Él No Por favor Cualquiera menos Gohan Zamasu No se lo permita Rápido Que imbécil Que eres Son unos estúpidos Ahí está Zamasu Oye Ese maletín Está a punto De salirse Ese maletín Está a punto De salirse Porque muchísimo Tiempo Le dieron a Gohan Miren que ilícito Como quedó Se fue rodando Y Kaey se queda echado En la escalera Habría sido muy gracioso Que se quedara ahí Napa le saca sangre A Zamasu Vamos Napa Sé que eres el más débil Del Money in the Van Pero Puedes sorprender Hace dormido Por ahí un rato Y cuando no hay a nadie Corre Y llévate el maletín A casa No 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 Bills No Por favor Un conejo Y un cerdo Enfrentados Esto se va a salir Muy rápido Vamos For Frost Salgo Ahí está Frost se da cuenta Pero ese maletín Está a punto De salirse No le des Tanto tiempo No le des Tanto tiempo Uy Se cayó Que imbécil Se resbaló Se resbaló Cuando lo tenía Ya sacado El maletín Y es Y es Frost El que está ahora En pie de guerra Nuevamente No lo permitas Strongs Y eres un imbécil Tú Uy Coño Casi nuevamente Gana Frost El Money in the Van Se puso más emocionante Que el primero Las segundas partes Siempre son mejores Miren lo que hace Rochi ¿Con quién? Con Ten Shinhan No joda Deja al Calvo Que el Calvo Tiene que ganar la lucha Pero todavía no podemos Dejar Fuera De la contienda A Frost Porque todavía está ahí Y es el que tiene La escalera en las manos Bueno La tenía ¿Por qué se lo chinga Bills? Votan afuera Gohan Y lo están preparando Para castigarlo Con un finish Y seguramente Se puede hacer el fin De Gohan Cuidado con Frost No Vamos Strongs Uy No creo que tenga La fuerza para botarlo Se la va a llevar No Eres un imbécil Que mierda Que mierda Weón Que calado León otra vez Kamehamehameha Oye Se están peleando Entre los dos Los pendejos No No joda Mira está más paradito Frost Mira no sé ni mierda Están mirando Nada más Oye mi oportunidad Dijo Y ahí está ¿Acaso creen Que siete hormigas Iban a poder Con un dinosaurio Como ellos? Ahí está Frost Amigos Es que parece un pitufo Weón Todos queríamos a Nappa Todos queríamos a Tenchinhan Todos queríamos Hasta Gohan Ya que chucha Y no a Frost Y es Frost El que se lleva la victoria Y será Frost El que se peleará Con el cerdo araña Entonces Y bueno Ya no podemos hacer otra vez Ya no podemos hacer nada Ya Así lo quiso el juego Ahora falta que gane Al cerdito No le va a ganar Ni cagando Ponga a mi Dice Haz una arena De Eddie Logan Versus que Yo quería que gane En Nappa Dice Gaspar Barrias Ok amigos Voy a dejar el video Hasta aquí Porque me están llamando Para ir a pagar Algo que estoy debiendo Voy a ir a pagar Ojalá cuando En lo que me voy Y regreso No tenga sueño Y grabo La pelea Pues no Otra pelea No lo sé Será entonces Frost vs Spider-Hum No es una pelea Tan Digámoslo así Taquillera De alguna manera Pero bueno Es la suerte Es lo que el juego Ha querido dos veces Que ocurra Y tenemos que hacerlo Realidad Bueno Dejamos el video Hasta aquí Para que les haya gustado Cuídense mucho amigos Den ideas Den ideas Para futuros combates Y próximos combates Ustedes son los mejores En crear rivalidades Y crear peleas ¿No? ¿Cuándo coño Se estrena IT? IT 2 No hace No falta mucho Para que se estrene IT 2 ¿Verdad? Eh Y yo quiero que IT Se enfrente A Goku A Homero A Vegeta Y a Eddie Logan Porque recuerden Que Eddie Logan Eh Tiene una fobia ¿No? Con los payasos Así que Quiero que IT domine el canal Yo jugaré Usando a IT ¿Les parece bien? Para ganarle A Vegeta y a Homero Porque Bueno Los demás Que no lucharon Hazlo en una Cámara de Eliminación Dice Bueno Voy a hacer La A IT Ok Vamos a escalar A IT Al mejor IT que haiga Voy a cortar esto Y agradecer un rato Nos vemos amigos Cuídense mucho Y nos vemos en un rato De repente O si no Hasta mañana Adiós No Gracias por ver el video.